Daba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de mi Dios velaba sobre mi tierra. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. El osos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inícuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con Helios no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de Helios y me sentaba entre Helios como el jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran.